jajaja como guliano mal hechos ni siquiera se puede emular oh buenísimo buenísimo damn cual es el kanji weon del del suco? brinca chucha se oscuro Oh, bueno Ehhh, ya Ya, ya estoy, ya iba a hacer la web ¿O no quiero volar? Son los jugadores y están todos bloqueados No sé, no sé qué volar Eso es, pobre El primero, se que la dobleo, ¿eh? Ya, no se puede saltar He hecho una golpe, es un bloquear Vamos a matar Poesierta Tengo luzes un bloqueo RLL Yo soy un robot cierto A ya, a veces se salta Ah, el colonel, la verdad Ah, el cual ahora va a haber golpe El colon de la batada, el peor, el cacho fuerte al parecer Estos dos son bloqueo Los triples no se pueden parar Y este le agarre Chachau Claramente es el R Acepta tu lugar Me gasté fuerte wey Si Estamos así Ah Me sorprende que estén peleando así en el agua Y que den los fakes A ver No El rimacho wey Por que los juegos pelear tienen el puto menudo rimacho wey Bueno y hay que solo mapa wey Osea, tiene gacha de mapa Sacarlo Al estilo jamolesto wey Esos wey le muerdas desbloquear carajo No 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 Aquí, joder. Oh, como la marja hubiese ido corriendo, eh. Tendrán poder. No estoy, no estoy. No estoy, no estoy, no estoy, no estoy. No estoy. Eh, eh. Ah, yo hice un matá. El golpe fuerte. A la 2 es la mejor suela por. Por ahí en la que sí. Que suela. Que la loca es re del así. Es perno a casa. Y la tratas como una cualquiera. Tuve un rey rabio, ¿verdad? Tengo el máximo, ¿cómo se usa? ¿Cómo se usa? ¿Cómo se usa? Tengo el tunglo Ah, me voy a besar Puta suerte los monos pueden La merita Subcaleta, ¿verdad?